Bueno, yo soy el Dr. Girón, soy neumólogo del Hospital Baisa, ya hace años, y también profesor de pregrado de San Marcos en el hospital, ¿no? A los alumnos de semiología, de medicina interna, y bueno, manejo de residentes también de neumología, ¿no? Entonces va a ser un gusto estar con ustedes y explicarles la base de la neumología, que es la fisiología, pues, ¿no? Todo empieza por la fisiología, incluso, no solo neumología, obviamente, todas las enfermedades, todos los temas que vamos a ver a lo largo de estos meses, empiezan por fisiología, ¿no? Y entender la fisiología es lo principal para entender las enfermedades, su diagnóstico y su manejo, ¿no? Bueno, y supongo que eso lo tienen claro, porque todo parte de ahí. Bueno, vamos a tratar de ser lo más didácticos posibles, ¿ya? Aquí lo que nos caracteriza en el grupo de profesores que estamos aquí es tratar de ser lo más didáctico posible. Nosotros les vamos a dar una serie de pautas, de teorías, de temas, pero estos temas van a estar, digamos, relacionados con las preguntas. Las preguntas más frecuentes que siempre vienen en los exámenes y que es lo que casi nunca dejan de preguntar, ¿no? Entonces, por eso que esta clase va a ser así, ¿ya? Lo principal en fisiología respiratoria es la espirometría, ¿no? Saber espirometría es lo básico para un médico, mucho más para un neumólogo, ¿no? Bueno, supongo que ustedes ya habrán visto espirometrías alguna vez, habrán, en todo caso, no solo visto hacer espirometría, sino informe de espirometría, ¿no? Y, básicamente, la espirometría lo que mide es la función pulmonar, la función pulmonar, que es lo que estamos hablando, ¿no? Y es la medición, como dice acá, cronometrada, o sea, una medición, digamos, en el tiempo de la respiración forzada máxima luego de una respiración máxima. Entonces, lo que medimos en la espirometría es la respiración, como el paciente está botando flujos y como nosotros los podemos medir en volúmenes y en capacidades. Entonces, es la medición cronometrada en tiempo de la expiración forzada máxima luego de una inspiración máxima. Ya, le llamamos espirometría forzada justamente porque la expiración o la expulsión del aire tiene que ser de manera forzada. Hay dos tipos de espirometría, una lenta y una forzada. Normalmente, la que utilizamos para ver patología respiratoria es la forzada. Ya, eso también quiero que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, al paciente le decimos que tome aire lo máximo posible, o sea, que inspire lo máximo posible y luego que lo expulse, o que expire de manera forzada en un tiempo determinado, que generalmente le pedimos al paciente lo haga en seis segundos. Es el tiempo más o menos adecuado que nosotros utilizamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que permite medir? Básicamente, el calibre del bronquio. Y en este caso, lo que la espirometría nos da es el diagnóstico de problemas obstructivos. Básicamente es eso. La espirometría, sin embargo, también puede medir problemas restrictivos, pero de una manera, digamos, no tan completa, no tan exacta. Básicamente, la espirometría define problemas de tipo obstructivo. Restrictivos, básicamente no. Para hacer problemas restrictivos, o para medir problemas restrictivos, vamos a utilizar volúmenes pulmonares. En este caso, lo que denominamos pletismografía. Entonces, que les quede claro, que la espirometría solo mide, o solo define, problemas obstructivos, y nos da una cierta ayuda en el caso de los problemas restrictivos, ¿no? No definen problemas restrictivos. Para tener una definición de problemas restrictivos, tenemos que hacer, además de una espirometría, una pletismografía, o medición de volúmenes pulmonares. Hay muchos parámetros que la espirometría mide. Entre estos, los más conocidos, o los más utilizados, son los que vemos acá. La capacidad vital forzada, también se llama forzada porque lo hacemos forzadamente. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo, o también denominado BEF1, o BEX1. La relación entre estos dos, entre el BEF1 y la capacidad vital forzada. O sea, esta es una división. Y también, a veces medimos, y generalmente la espirometría lo informa, el flujo expiratorio medio máximo. Que también se denomina FED2575. Ahorita yo quiero solo que lo entiendan, que lo graben. Pero yo después, en otros gráficos, les voy a explicar qué es esto, ¿no? Los voy a traducir, mejor dicho, qué es esto, ¿no? Porque acá se ve medio extraño, ¿no? Se ve medio raro. Pero bueno, luego en las explicaciones lo van a entender mejor. Cada uno de estos parámetros tiene valores normales. Por ejemplo, la capacidad vital forzada tiene un valor normal que debe ser entre 80 a 100%. Eso es lo normal, ¿no? Mayor de un 80% es el valor normal de esa capacidad vital forzada. El FED1, al igual que la capacidad vital forzada, también tiene que estar, para ser normal, en porcentaje mayor del 80%. La relación, sin embargo, puede estar un poco más baja. Puede ser, dependiendo de algunas escuelas, 70% o 75%, como dice acá. Actualmente, se está adoptando que esta relación sea, para definir problema obstructivo, sea menor de 70%. Si tenemos una relación mayor del 70%, el patrón no es obstructivo, sino es un patrón, digamos, normal, ¿no? Entonces, la definición de obstrucción está dada justamente por esta relación cuando es menor de 70. El FED2575, obviamente, también tiene un porcentaje, generalmente es mayor al 60%. Y, les voy adelantando que este parámetro mide las vías aéreas pequeñas, o las vías aéreas menores de 2 milímetros. Que eso también lo preguntan en los exámenes. Bueno, aquí está la espirometría. Vamos a explicar, parece feo esto, pero van a ver que después lo van a entender, de manera más o menos sucinta, qué es lo que está haciendo acá el paciente. Estos son volúmenes, por ejemplo, y estas son capacidades. La suma de volúmenes son capacidades. Y los volúmenes, pues, obviamente, como su nombre lo dice, son volúmenes del pulmón que el paciente hace cuando respira. Por ejemplo, veamos aquí, el BT es el volumen tidal, o también llamado volumen corriente, que es el volumen que todos nosotros estamos respirando, por ejemplo, ahorita. ¿No? Ahorita todos estamos respirando un volumen corriente, ¿no? Todos estamos respirando tranquilamente y eso es lo que ya denominamos volumen tidal o volumen corriente. Que más o menos es de 500 mililitros y depende también del peso y de la talla, ¿no? Bueno, este es el volumen tidal. Entonces, el paciente está respirando normalmente y luego le decimos que tome aire, que inspire y hace esta curva de aquí. Como la ven acá, ¿no? Entonces, toma aire del paciente y llega hasta acá, que es lo máximo que él puede llegar, obviamente, ¿no? Entonces, desde este volumen tidal hasta lo máximo que puede llegar hasta el pico, eso es lo que llamamos volumen de reserva inspiratoria. O sea, es el volumen que el paciente puede inspirar luego de una inspiración normal, que es como esto de acá. Ahora, el paciente inspira normalmente y le digo, toma aire, pero toma más, todo lo que puedas hasta el final y llega hasta acá. Eso se llama volumen de reserva inspiratoria, porque está inspirando, pues, el paciente, ¿no? Y le llamamos reserva porque es la reserva de aire que el paciente puede, digamos, inhalar hasta el final, ¿no? Por eso se llama la reserva, o sea, es el aire, digamos, que el paciente tiene reservado para seguir inspirando. Luego le digo al paciente que bote el aire, cuando ya tiene el pulmón, digamos, hinchado, insuflado, le digo, bote el aire con fuerza. Entonces, lo va a botar, lo va a botar, lo va a botar, lo va a botar hasta donde él puede y va a llegar hasta acá. Cuando estamos en esta zona de aquí, ya estamos llegando, digamos, a lo máximo que el paciente puede expirar o expulsar de aire, ¿no? Entonces, cuando llegamos a este punto, y ustedes pueden hacerlo si quieren, tomen aire y bote fuerte, van a sentir como que se quedan con algo de aire al fondo, como que se quedan medio hinchaditos al fondo, como que falta botar aire. Eso que falta botar aire, que va desde aquí hasta aquí, es el volumen residual, que es la cantidad de aire que queda, pues, de residuo, digamos, por eso le llaman residual, ¿no? Cuando uno bota todo el aire, que puede botar. Cuando estamos aquí en el volumen tidal, y luego expiramos todo lo que podemos, y llegamos hasta este punto, estamos llegando a lo máximo que el paciente puede hacer, y acá es cuando la vía seria se colapsa. Este espacio que hay desde el volumen tidal hasta lo máximo que él puede expulsar se llama volumen de reserva expiratorio, que es lo mismo que arriba, también volumen de reserva, pero como estamos en la curva expiratoria, por eso se llama expiratorio, volumen de reserva expiratorio. ¿Sí? Hasta ahí me captan, ¿no? Fácil. Ya. Entonces, como yo les decía, la suma de volúmenes forman capacidades. Entonces, acá vienen ya las capacidades. A ver, veamos una. Si significa capacidad inspiratoria, porque está en la zona inspiratoria, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, si sumamos volumen tidal más el volumen de reserva inspiratoria, tenemos la capacidad inspiratoria. Si sumamos volumen de reserva expiratorio más volumen residual, tendremos la capacidad residual funcional. Debería llamarse capacidad residual expiratoria, ¿no? Para que sea más sencillo, ¿no? Pero bueno, ya lo llamamos funcional porque es el aire que al final nos ayuda para ver obstrucciones en los bronquios y por eso lo llamamos funcional, ¿no? Capacidad de reserva funcional. Entonces, ya tenemos dos capacidades. Si nosotros sumamos estas dos capacidades, capacidad inspiratoria más capacidad de reserva funcional, si ustedes suman, ¿qué sale? Todo esto de acá. Que es la capacidad pulmonar total. Eso está en inglés, ¿no? No es capacidad total, por eso que está en inglés, pero es la capacidad pulmonar total. Que es la suma de capacidad inspiratoria y de capacidad residual funcional. Pero también podemos decir que la capacidad pulmonar total es la suma, si vemos por ejemplo por acá, del volumen de reserva expiratorio, del volumen tidal, del volumen de reserva expiratorio y del volumen residual, ¿no? Es otra forma de decir capacidad pulmonar total. Entonces, acordándose de esto, acordándose de cómo el paciente hace toma aire, bota aire, queda un aire atrapado, podemos hacer toda esta suma de capacidades y de volúmenes, ¿no? Y así, es sencillo. Entonces, tenemos otra forma de preguntar también, por ejemplo, capacidad vital más volumen residual, ¿qué sería? ¿Qué sería? Capacidad pulmonar total, ¿no? Entonces, volumen, capacidad vital, o Cb, más el volumen residual, también sería capacidad pulmonar total. Ahora, esto de capacidad vital es importante, ¿no? Porque esto es lo que la espirometría mide, la capacidad vital, ¿no? Y se llama vital porque es prácticamente todo el aire que uno puede expulsar luego de tomar una gran cantidad de aire, ¿no? Uno toma una gran cantidad de aire y la bota hasta lo máximo que puede, ese es todo el aire que el paciente prácticamente tiene y lo que sirve para movilizar, para ventilar el alveolo, ¿no? Entonces, por eso le llamamos capacidad vital, ¿ya? Entonces, es importante saber de dónde viene, cómo es que lo podemos hacer y cómo es que, de dónde sale, ¿no? Entonces, capacidad vital también puede ser capacidad inspiratoria más volumen de reserva expiratorio, ¿no? Y así, también puede ser volumen de reserva expiratorio, volumen tidal más volumen de reserva expiratorio. Entonces, es como un trabalenguas, pero que al final uno lo saca viendo lo que el paciente hace y más o menos sabiendo los nombres de dónde sale, ¿no? Si estamos en la curva expiratoria, obviamente que va a tener la aire expiratorio. Si estamos en la zona expiratoria, va a tener la aire expiratorio, ¿no? Entonces, es más o menos sencillo esto, ¿no? Ahora, esta es una curva ya de espirometría. Ya, por ejemplo, acá vemos el tiempo y acá vemos el volumen. Esta es una curva volumen-tiempo que también se mide en espirometría. Entonces, también nos sirve para ver problemas obstructivos, básicamente, pero también, como les decía, de alguna manera nos da los problemas restrictivos. Aquí, por ejemplo, estamos en la capacidad pulmonar total, cuando estamos en este punto. Luego, el paciente sigue botando aire, sigue botando aire, sigue botando aire, hasta donde él puede y, obviamente, va a llegar hasta su volumen residual. Porque ya esto de aquí ya no es medible por la espirometría. Y eso es otro dato importante. El volumen residual no es medible por la espirometría. Solo vamos a medir todo esto, la capacidad vital, como les estaba diciendo, ¿no? La capacidad vital forzada, en este caso, ¿no? Que es todo esto de acá. Entonces, el volumen residual, ¿quién lo mediría? La pletismografía. Exacto. Entonces, tenemos capacidad pulmonar total. El paciente bota, bota aire, bota aire, bota aire, hasta donde puede, obviamente, hasta aquí. Y todo esto es la capacidad vital. Y como acá tenemos tiempo, acá vamos a poner los segundos, un segundo, dos segundos. Cuando estamos en el primer segundo, justamente estamos en el volumen expirado forzado en el primer segundo. Entonces, hasta aquí, es el volumen expirado forzado en el primer segundo. Que normalmente debe ser el 80% de la capacidad vital. Eso es lo normal, ¿no? El BF1 normalmente tiene que ser el 80% de la capacidad vital, en este caso, forzado. Y más o menos, si ustedes ven aquí, es el 80% de toda esta curva, ¿no? Más o menos, digamos, ¿no? Bueno, algo importante son estos valores de aquí. Capacidad vital forzada, 75%, 50% y el 25%. Esto se llama así porque estamos en el 25% de la curva, en el 50% de la curva y en el 75% de la curva. Por eso se llama así. Como yo les decía, el FED 25-75 se refiere a esto justo, 25-75. Entonces, esta zona es la que mide la vía aérea menor. Ya, entonces, es la zona que justamente nos da el diagnóstico de problemas en vía aérea menor, o pequeña también le llaman, ¿no? Ahora, veamos acá curvas, por ejemplo. Esta curva es la curva normal, ¿no? Un paciente bota el aire, capacidad pulmonar total, bota, bota y llegas hasta su volumen residual. Esto es lo normal. Pero mire cómo hace un paciente obstruido. Acá está su volumen total y sigue botando, botando, botando. Pero lo hace, bota volúmenes bajos, ¿no? Volúmenes bajos y lo hace muy lentamente también, ¿no? Entonces, eso también, la curva flujo, perdón, curva tiempo-volumen nos ayuda a ver también problemas obstructivos. Y acá también vemos un problema restrictivo donde los volúmenes son mucho más bajos todavía, ¿no? Siempre lo que caracteriza a los problemas restrictivos es que los volúmenes son bajos y las capacidades también son bajas. Ahí no hay problema de bronquios. El problema es de las capacidades y de los volúmenes en general, ¿no? Entonces, siempre la curvita va a ser más chiquita. A diferencia del obstructivo que es más grande, ¿no? Bueno. Este es como para ver las presiones, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Cuando hablemos de mecánica. Igual acá es para ver presiones. Digamos, para recordar, por ejemplo, las presiones intrapleurales siempre son negativas. Las presiones pulmonares para que el pulmón, digamos, se dilate o se expanda. Siempre tienen que ser positivas. Entonces, de acuerdo a estas curvitas y a estas presiones también vamos haciendo diagnósticos, ¿no? Pero esto no mide la espirometría. Esto es un gráfico de espirometría, por ejemplo, ¿no? Este es un paciente con EPOC. Ya les decía, la curva normal es esta. ¿No? Por ejemplo, a los 4 segundos, el paciente ya botó una gran cantidad de litros, ¿no? Casi 5 litros. Esa es su capacidad vital forzada, como vemos acá. Acá, ¿no? ¿Lo ven? 5.2 litros. En cambio, este paciente con EPOC, bota el aire, bota el aire, pero lo bota tan lentamente porque está tan obstruido. Lo sigue botando, lo sigue botando y ya no da más. Lleva acá. ¿No? Entonces, él bota más o menos 3 litros 9 nada más. Y si hacemos el punto de corte del F1, en el normal estamos acá y en el obstruido estamos acá. Ahora, el F1 del obstruido, por ejemplo, es solo 2 litros, 3. En cambio, el F1 normal es 4 litros 15, como en el caso, como el ejemplo de acá. Si vemos, la relación, la relación normal, yo les decía, del F1 entre el FBC es 80%, pero en el paciente con EPOC, en este caso, esta relación está en 60%. Esto sale de la división, obviamente, del F1 entre el FBC de este paciente, ¿no? Yo les decía, los problemas obstructivos se definen cuando la relación está menos de 70%. Si tenemos una relación F1, FBC, menos de 70%, eso ya define un problema obstructivo. También le llaman índice de Tifeno, para que por ahí también no se vean a marear cuando por ahí le mencionen eso, a esta relación. Bueno, pero básicamente la relación del índice de Tifeno se hace con esta relación, pero cuando hacemos una espirometría lenta, no forzada. Pero ya muchos autores han, digamos, como que han extrapolado y le dicen a esto también índice de Tifeno. A pesar de que no se hace en espirometrías forzadas ese índice, ¿no? Pero la mayoría le llama así y en los exámenes lo ponen así. Entonces, por eso les digo eso, ¿no? Ese dato. Esto también es importante. Esto se ve en la espirometría. Esta es la curva espirométrica que nosotros vemos en un paciente. La curva flujo-volumen. Esa es la curva que vemos en una espirometría. Vemos esta y la anterior que les enseñé, ¿no? La curva flujo-volumen y la curva volumen-tiempo. La anterior. Esta curva también es importante porque, viendo la curva nomás, ya podemos saber si estamos ante un problema obstructivo o ante un problema restrictivo. Lo normal es esto, ¿no? El paciente aquí le decimos, toma aire, empieza a tomar aire. Esta es la curva inspiratoria por eso, ¿no? Empieza a inspirar el aire, a tomar aire, a tomar aire. Y luego le decimos, bota. Y empieza a botar, a botar, a botar hasta lo máximo. Este es el pico que puede botar él. Por eso que este piquito también le llamamos PEF. O pico flujo-expiratorio, o PEF. Que también se mide con flujometría. ¿Sí se acuerdan el flujómetro? ¿Se acuerdan, no? Porque ya no usamos mucho flujómetro. Lo que usaban antes los neumólogos, los médicos. Entonces, es como un aparatito así, larguito, donde antes soplaban y veían, ¿no? Y movían una flechita para ver hasta cuánto expiraban de aire. Entonces, eso es el flujómetro. Todavía lo usamos, ¿no? Pero ya no tanto, ¿no? Usamos más espirometría. Sin embargo, debería usarse, porque un asmático debería monitorizarse con esto, con el flujómetro. Bueno, este punto de aquí es el PEF, el que mide el flujómetro. Pero también la espirometría lo mide. ¿No? Se llama pico, porque está en el pico de la curva, flujo-expiratorio. Sencillo, ¿no? Pico, porque está arriba, flujo, porque es un flujo, y expiratorio, porque es la curva expiratoria, ¿no? Está agotando aire el paciente. Todo lo que puede agotar. Luego sigue agotando, sigue agotando, sigue agotando, sigue agotando, sigue agotando, y llega hasta acá. Hasta su volumen residual. ¿No? Entonces, esta es una curva normal. Miren cómo es la curva. Es medagordita, anchita, con un pico alto. Y así debe ser. Eso es lo normal. Aquí vemos la curva normal, y aquí vemos las dos curvas. La obstructiva y la restrictiva. Miren la diferencia entre la normal, y la obstructiva, y la restrictiva. ¿Cuál es la diferencia? Miren la forma de esto. ¿No? Tiene una concavidad. Una concavidad superior, se denomina, ¿no? O sea, toda curva que ustedes vean así, con concavidad superior, estamos hablando probablemente, bueno, y ciertamente de un problema obstructivo. La curva normal no es así, ya les decía, es alta, anchita, gordita, es como un cerrito, ¿no? Gordita. Y con un buen pico. Ese también tiene buen pico, pero miren esta curvatura, ¿no? Esta concavidad superior. Eso es obstrucción. En cambio de restricción, generalmente las curvas son pequeñas, son más pequeñas que la normal. Porque los volúmenes son pequeños, por eso se llama restricción. Son más pequeñas que la normal, pero tienen la misma forma. Ajá. Entonces, ahí viene el truco, ¿no? Tienen la misma forma, pero son más pequeñas. Esa es restricción. En cambio de restricción, puede ser más pequeña, pero tiene esta concavidad superior. No se olviden de eso. Acá, curva normal. Esta es la curva flujo de lúmena nuevo. La curva es inspiratoria y la curva es piratoria. Acá está el FET que les decía, o PEF, también se llama, máximo si se llama, o pico flujo máximo, o FET máximo. Y acá viene el FET 25 de la curva, 50% de la curva y 75% de la curva, ¿no? Por eso se llama FET 75, 50, 25. Flujo respiratorio, ¿no? En estos porcentajes. Y bueno, esta es la curva de un paciente obstruido y esta es la curva de un paciente restrictivo. Y está superpuesta a la curva normal, que es la azul, ¿no? Si la ven, ¿no? Ya les decía, los restrictivos tienen volúmenes pequeños. O sea, de la misma forma, pero volúmenes pequeñitos o curvas pequeñas. En cambio, los obstruidos pueden ser más pequeños, pero tienen esta concavidad. Bueno, acá no lo han hecho tanto, pero tiene esa concavidad, ¿no? Concavidad superior. Este más o menos es el resumen de las alteraciones en las que se pueden ver en la espirometría, ¿no? O también alteraciones de la función ventilatoria, también se llaman así. Yo no creo que se mareen mucho con esto. A lo que más o menos les voy a decir, bueno, esto es lo que pegan los autores, pero lo que tienen que ustedes saber es esto. Primero, tener esta relación, o ver primero este parámetro, FED1. Ver el TIFENO, o la relación que es FED1 entre FBC. Y también ver esto de acá, la capacidad vital forzada. Volumen residual, capacidad pulmonar total, ya les decía, se mide en completa ismografía. Con espirometría vemos FED1, la relación, o también denominada TIFENO, y la capacidad vital. En este caso forzada, porque el paciente lo hace forzadamente. Esto de aquí, PIN, significa presiones inspiratorias máximas y presiones expiratorias máximas. Bueno, tampoco tiene que ver con la espirometría. Pero bueno, en el cuadro está, ¿no? Lo básico es esto, esto de aquí, estos tres parámetros. Con esos tres parámetros ustedes hacen los diagnósticos espirométricos, tanto de cualquier patología, tanto obstructiva como restrictiva, ¿no? Les voy adelantando para no estarnos mareando con tanto, ¿para qué sirve esto? Dirán ustedes, ¿no? Porque tantos números, tantos valores. Les diré que el diagnóstico de asma y el diagnóstico de POC se hace por espirometría. La clínica ayuda mucho, bueno, me disculparán los internistas, o los que van a ser internistas. La clínica ayuda mucho, obviamente. Pero ya está normado por muchas sociedades científicas que el diagnóstico de asma y de POC se hace por espirometría. Entonces, eso es, por eso es la importancia de la espirometría, ¿no? Entonces, el futuro de la neumología, de las enfermedades respiratorias, básicamente están dadas o se basan en la espirometría. Entonces, no hay ningún paciente con asma que no tenga una espirometría diagnóstica. Y no hay ningún paciente que, digamos que hace POC, que no tenga una espirometría diagnóstica. Entonces, todo niño, joven, adulto, que ustedes vean que les parece asmático, mándenle una espirometría. Todo paciente que fuma, que es fumador, que tose, que tiene línea al esfuerzo, etcétera, etcétera, mándenle una espirometría. Y apliquen lo que les enseñamos acá, ¿no? Entonces, básicamente es esto. Saber capacidad vital forzada, saber FED1 y saber la relación. Ya con eso es en el diagnóstico. A ver, vamos yendo. Obstructivo. ¿Cómo es la obstrucción? Ya les decía, la obstrucción es dada por el índice de TIFENO, menos de 70%. Toda la espirometría que ustedes vean, relación menos de 70%, es obstrucción. Ya de arranque. El FED1, no se confundan. El FED1 sirve para graduación. No da diagnóstico de obstrucción. El FED1 nos indica, por ejemplo, si la obstrucción es leve, moderada o severa. El FED1 nos indica si la restricción es leve, moderada o severa. Nada más. El FED1 no hace diagnóstico. Ya, entiéndanlo bien. Es la relación. En el caso de obstrucción, es la relación. En el caso de restricción, lo que vemos alterado es la capacidad vital. Ya les decía, los volúmenes y las capacidades en la restricción están disminuidas. Como vemos acá. Entonces, el diagnóstico espirométrico o la sugestión, digamos, la sugerencia de que hay un problema restrictivo en la espirometría, se hace cuando la capacidad vital forzada está baja. Y ni vuelta que darle. Cuando ustedes vean capacidad vital forzada baja, es restricción. Cuando ustedes vean relación o tifeno bajo, menos de 70, es obstrucción. Si ustedes ven las dos cosas, es mixto el patrón. ¿No? Si entienden, ¿no? Fácil. Y el FED1 nos da graduación. Nada más que graduación. Entonces, por ejemplo. A ver, vamos a ver restricción. Cuando hay restricción, por ejemplo, la relación no nos interesa mucho porque puede estar normal o alta. Por eso dice acá, normal o alta. Eso nos da diagnóstico de restricción. Pero sí la capacidad vital forzada, que tiene que estar baja. Como vemos acá. Y el FED1, bueno, ya dependerá del grado de enfermedad, ¿no? Si es leve, pues estará normal. Si es baja, si es moderada, estará baja. Si es severa, estará mucho más baja, ¿no? Y así. Entonces, lo importante es eso. Relación menor de 70, obstrucción. Capacidad vital forzada menor de 80, restricción. FED1, ya depende de las escuelas. De 80, 60, leve. De 60, 30, moderado. Y de menos de 30, severo. Es ya dependiendo de las escuelas, ¿no? Incluso dependiendo de las patologías. Pero bueno, en líneas generales es así, ¿no? FED mayor de 80, es normal. Menos de 80, entre 80 y 60, leve. El grado de obstrucción o de restricción. Entre 60 y 30, moderado. Y menos de 30, severo. ¿No? Entonces, FED1, solo graduación. Del patrón. Y también el restrictivo. De ambos. De ambos. El FED1. Solo mide gravedad, digamos. Gravedad de la obstrucción. También de ambos, sí. Gravedad del patrón espirométrico, digamos. Si hay obstrucción, el FED1 solo te mide. Si es obstrucción leve, obstrucción moderada, obstrucción severa. El FED1 nada más. Y si hay restricción, el FED1 también te mide. Si es leve, moderado o severo. Pero no hace diagnóstico. Por eso le decía, les vuelvo a repetir. El FED1 no hace diagnóstico de nada. Solo nos da gravedad o graduación de la enfermedad. O del patrón en este caso, ¿no? Le digo eso porque muchos médicos, hasta incluso residentes de neumología, en el primer año obviamente, se confunden. Y piensan que el FED1 es el que hace el diagnóstico de obstrucción y no es así. O sea, a ustedes que van a dar un examen y que van a ser médicos, tienen que saber eso, ¿no? Relación, menos de 70, obstrucción. Capacidad vital forzada, menos de 80, restricción. Y FED1 solo da graduación. Y nada más. No se mareen más con este cuadro. ¿Ya? Esto ya es para neumólogos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!